mis propulsores no funcionan dame la mano aún existe un modo de poner a ambos a salvo no puedo desactivarme hasta oír que estás satisfecho con tu cuidado no, 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 detente, ¿qué estás pensando? eres mi paciente ve, 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 no, es mi única preocupación déjame, ya pensaré en algo ¿estás satisfecho con tu cuidado? no, algo se me ocurrirá, no voy a abandonarte aquí tiene que haber tu modo ya no hay tiempo ¿estás satisfecho con tu cuidado? por favor, no no, no quiero que me dejes solo Hiro siempre voy a estar contigo